¡Buenos días y bienvenidos todos al canal de Arlequina Lunática! Hoy estamos aquí un día más en la fuga de Deponia. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. A ver, que tengo muchas cosas aquí en medio. Bien, a ver, tenemos todo esto. Perfecto. Pues vamos a la tienda de Tony. ¡Quieto! ¿Qué intentas llevarte? Los... esto... los vales regalo de correos para enviar a mis amigos ganchos y... ¿qué pone aquí? ¡Pesas! Uno, no tienes amigos. Dos, eres demasiado egoísta como para enviarle nada a nadie. Tres, ¿quién te has creído que eres para robar en mi tienda? ¡Iba a pagarte luego! ¿Pagarme luego? ¿Luego? ¿Cuándo es luego? ¿Cuándo consigas un trabajo? ¡Tra-ba-jo! ¿Entiendes el concepto? ¡Claro! Es eso que hacen los demás para ganarse la vida. ¿No tienes suficiente con que te deje seguir viviendo en mi casa? ¿Con que siga alimentándote? ¿Con que siga limpiando las montañas de basura que produces a diario? Sin tan siquiera un tímido... ¡Gracias a cambio! ¡Sin! ¡Ay, mi tensión! ¡Debo meditar! ¡Inspiración, expiración! ¡Claramos aquí! ¡Au! No molestes. ¡Au! ¡Mira qué herida me he hecho! ¿Cómo puede ser que una simple heridita me produzca tanto placer? ¡Espera! ¡Has intentado robarme ganchos! ¡Poni! ¡Me estoy desangrando! ¡Está bien! ¡Coge la llave del botiquín y lárgate! Vale, pues vámonos a la casa de Toni. Bueno, aquí tenemos ya los ganchos. Y vamos por aquí arriba. La llave del botiquín. Los tranquilizantes. Y vamos hacia abajo. A ver... Espérate que mira un momento esto. Vale, tenemos que conseguir el agua energizante y el agua limpia. Así que vámonos. Vámonos. Wenzel ha puesto un tecatito para proteger la chimenea de su caldera. El muy egoísta. Mis concursos de escupitacos, ¿qué? Pues eso. Vamos a casa de Wenzel. Y vamos justamente aquí y hacemos esto. Y ahora subimos. Y nos venimos aquí arriba. ¡Vaya! ¡Pobre Wenzel! Se le partirá el corazón al ver que lo de su sótano no es un pozo de verdad. ¡No quiero perdérmelo! Pues nada. No vamos a perdernos. ¿Wenzel? ¡Aquí abajo! ¡Corre! ¡No vas a creerlo! ¿Crees que ha encontrado un pozo acuífero? ¡Pobre! ¿Qué pasa, Wenzel? ¡He encontrado agua! Bueno. No crentes victoria demasiado. Un momento. ¿Has encontrado agua? ¡Agua! ¡Soy increíblemente rico! Pero no puede ser. Y todo gracias a tu altruismo. Bueno. Y a la varita de Zauri de tu padre. Eres un verdadero amigo. Y voy a compartir esto contigo. ¿Eh? ¿Sí? ¡Claro! Compartamos este momento. ¡El momento del triunfo! ¡Esto se merece un aplauso! ¿Estás rechinando los dientes? Todo uno aplaude como quiere. ¡Soy rico! ¿En serio? Este es más desgraciado que el pupas. A ver. Vale. Pues aquí está el agua. Por mucho que digan, no es tan clara el agua como la pintan. Vale. Ahora ya habrá movido el número. Rozos. ¿Has venido a felicitarme? El pozo acuífero que he descubierto convertirá a Kubak en el asentamiento más rico del cuadrante sur. La decisión aún no es oficial, pero adivino quién acogerá a la bella Elisa. ¿Cuál va a vivir en tu casa? Tengo un pozo en mi lavabo. Soy una de las personas más influyentes de Kubak. Con la Elisa en mi casa llegaré a Ciudadano Honorario. Hasta puede que siga los pasos de tu padre. Yo la salvé. Debe quedarse en mi casa. Rufus, tú no tienes casa. Que algo no exista no quiere decir que... ¡Siguiente! ¡Número 63! Nos toca. Lotec, debo hablar contigo sobre... Lotec. ¿Quién es? ¿Realmente duermes dentro de tu mesa? Es el lugar de descanso tradicional del alcalde. Empezando por tu padre. Tu padre durmió aquí antes que yo. Antes de que traicionase a la comunidad. No me extraña. ¿Para dormir en un cajón? Lo peor de todo es que no está bien orientado respecto al campo magnético del planeta. Y te despiertas, atontado. A no ser que modifiques el campo magnético del planeta con el cacharro que inventó tu padre. ¿Eh? Eh, eh, perdón. He venido a por la chica Elysia. Como todos, pero llegas tarde. Pero fui yo quien la encontró. No, la encontró, Hanec. Yo la encontré antes. Y la dejaste ahí tirada. ¿Ves cómo no puedes hacerte cargo de ella? Pero le salvé la vida. La única manera en que tú puedes salvar la vida de alguien es quedándote quietecito y bien lejos. Eres el responsable del 100% de las emergencias que se dan en Cuba. Si me dijeses que tú has hecho caer a esa chica del cielo, hasta me lo creería. Joder, ¿le tienen una confianza, un amor, un cariño? Pero tengo que devolverla a su mundo. ¿Al Elysio? Venga, hijo, madura. ¿Ya conoces el refrán? Si cae en deponia se llama basura y que en deponia se pudra. Mi padre consiguió pirarse. Sé que es lo que quieres creer, pero probablemente acabas estrellándose en otra montaña de basura. Tu decisión me parece fatal, pero está tomada y es irrevocable. Me estoy quedando sin argumentos. Los dioses existen. ¿Hemos acabado? Debería ir tirando hacia la sala del consejo. ¿Y tú qué te lo crees? ¿Y ahora qué? ¿Mi padre prefería alterar el curso del planeta a mover de sitio una mesa? Era el tipo más egoísta que jamás he conocido. Mentira. ¿Y por qué crees que te dejó atrás? Porque ni siquiera su hijo le interesaba. Su hijo que por cierto es casi tan egoísta como él. ¿Cómo que casi? Soy mejor que mi padre. En todo. Espera, no, no. ¿Yo egoísta? ¿Yo egoísta? Si arriesgué mi vida para salvar a la chica Elysia de las garras del órgano. Y yo que me lo creo. Ya verás, Lotec. Yo salvaré a la chica y todo el mundo verá que yo soy la persona más altruista de Deponia. Bueno, no, porque ya no estaré en Deponia. Pero, ya me entiendes. La chica es mía. Equivocas, hijo. La decisión está tomada. Me estoy quedando sin los dios, ¿eh, moza? Eso es todo. Pues lárgate que tengo que ir a la sala del consejo. Vale, cogemos la copa. Hay una cerradura ahí, así que vamos a probar con la ganzúa. Eso no hay quien volaría. Pues no, no, no funciona. Ah, vale, espera, espera, había una forma aquí. Anda, un compartimento secreto. Cada vez estoy más cerca de encontrar el secreto de papá. Tengo ganas de saber qué pasó con el padre. Seguro que mi padre quería que la encontrase. ¿Cuánto me darán por ella si la fumo? se ha tirado. ¡Anda! Se ha tirado. Un cacharro que manipula el campo magnético de todo el planeta. Para no ser idea mía, no está mal. Estoy seguro de que papá lo hizo así de complicado para que sólo yo pudiese acceder a su gran secreto. Subí mi par. ¿El olor me recuerda el aftershave de papá? Vale, pues vamos a ver un momento. creo que más o menos lo tengo. Botella de agua. Parece que he encontrado agua limpia. Vale. Agua ya la tengo. Un energizante. Vale, vamos a por el energizante. Por aquí. Aquí. He conseguido el ácido sin tocarlo. Rindemos por ello. ¡Qué asco! ¡Mola! Ya tengo el agua especial. O sea, ya lo tenemos todo. Muy bien. Vamos con el fantasma de la ópera en versión cafetero. madre mía. ¡Mola! 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 Los ingredientes, ¡Mola! Por fin. Lo que vamos a hacer ahora es inimaginable. Lo que vamos a hacer ahora es preparar café. ¿Café? No. La madre de todos los expresos. Olvidemos por un momento las posibilidades de explosión nuclear. Vale. ¿Explosión nuclear qué? ¡Oídme, dioses de nuestros padres! ¡Padres de todos los dioses! ¡Abrid las puertas del expreso verso! ¡Santa chatarra! ¡Métele, presión! ¡Métele! ¿Seguro? Vale. ¡Madre mía! ¿Estamos muertos? Lo dudo. He visto a la muerte de cerca y tiene otra pinta. ¿Hablas de Tony? Esta que te mueres, pero... ¡Shh! Algo sucede. ¿Este brebaje va a funcionar? Sí. Lonsa, Rufus, por cierto, ¿has venido a ayudarme a limpiar? Sin duda. Luego vuelvo, ¿vale? Hasta luego, no me esperes. Vamos al ayuntamiento. ¡Oh! En su condición no deberíamos moverla. ¿Qué condición? Su conciencia está inactiva. Vamos, que está asomada. No exactamente. Creo que hay un problema con su chip cerebral. ¿Y no hay un interruptor de encendido? ¿O una lecha? A mi intercomunicador siempre se le acaban pelando los cables. Lo he intentado todo, pero la tecnología elísea es demasiado elevada para mí. Lo importante aquí es cuándo me la podré llevar a casa. Cuando despierte... Ya veo. Se me ocurre una cosa muy de alcalde, Wensen. Si consigues despertarla, te la llevas. ¿Y si soy yo quien la despierta? ¡Rufus! No deberías estar aquí. Pero tengo un plan. ¿Un plan tuyo? Eso es peor que una amenaza. Estás avisado, Rufus. Mantente lejos de la chica. No quiero. ¿Y eso peste? Medicina. ¿Quién lo dice? Yo. ¿Y quién es aquí el doctor? Dímelo tú. Digámoslo ambos. Yo. Empate. Y al mejor de tres. Tú. Yo. ¡Ah! ¡Yo gano! ¿Eh? Doctor Quismo. ¿Qué te pasa ahora? Gracias por tu tiempo. Lástima que no puedas devolvérmelo. ¡Pero Rufus! Recuerda, Lotec. No eres intocable. ¿Han tirado comida por el suelo o es que te recordaba más alto? Estoy esperando a que Goal despierte para llevármela. No sé yo. Vale que las hormigas pueden cargar con diez veces su peso, pero... ¿Acaso has oído algo parecido sobre los piojos? Siempre me has infravalorado, Rufus. Soy un hombre hecho a sí mismo. Ya pues tú podrías haberte hecho del todo. Y soy rico. Hay un pozo acuífero en mi sótano. Tú, Rufus, no tienes ni sótano. ¿Quién quiere un sótano incubar pudiendo tener un ático en el edisio? Este no es mi sitio. Ni el de Goal. En cuanto la despierte, me iré con ella al edisio. Ya lo verás. Soñar es gratis. De momento. Huele raro, ¿no? ¡Fuego! ¡Fuego en el ayuntamiento! ¡Fuego en el ayuntamiento! Modo antiincendios activado. Jefe de bomberos, guismo a su servicio. ¿Dónde está el fuego? ¡Ahí! ¡Vamos a arder todos! ¡Ah! Ni hablar. Apagaré ese fuego en un santiamén. ¡Ah! ¡Fuego extinguido! ¿Por dónde íbamos? ¡Ah! Sí, 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 sí. Modo sanitario activado. Doctor guismo a su servicio. Doctor guismo a su servicio. ¡Veamos cómo evoluciona la paciente! Pues evoluciona que no evoluciona. Usted hará cosas de alcalde. Ya diagnosticaré yo. ¿Dónde habrá puesto mi estetoscopio? ¡Ladrones! Modo policial activado. inspector guismo a su servicio que nadie abandone el escenario del crimen. ¡Pero Rufus! Ojo, este se lo come y se lo guise al solito. ¿Eh? ¡Pero Rufus! Recuerda, Lotec. No eres intocable. Venga, guismo. En estos momentos hay cosas más importantes que un estetoscopio. ¿Intenta desviar mi atención, señor alcalde? ¿Yo? ¿De qué? ¡Ajá! ¡Y la prueba definitiva! Resuelto el caso del alcalde ladrón. ¿Alcalde ladrón? ¿Cómo te atreves? ¡Manos arriba, Lotec! Ni hablar. Los alcaldes somos más de hacer las cosas bajo mano. Será mejor que me haga caso. No lo haré. No tiene elección. ¡Claro que sí! Estás despedido. ¡No puede despedirme! ¡Está arrestado! No puedes arrestarme. ¡Estás despedido! ¡Yo le he arrestado antes! ¿Y qué? Estás despedido igualmente. ¡No puede despedirme! ¡Está arrestado! No puedes arrestarme. ¡Estás despedido! ¡Yo le he arrestado antes! ¿Y qué? Estás despedido igualmente. ¡No puede despedirme! ¡Está arrestado! No puedes arrestarme. Estás despedido. Yo le he arrestado antes. ¿Y qué? Estás despedido igualmente. No puedes arrestarme. Estás despedido. ¿Y qué? Estás despedido igualmente. No puedes arrestarme. ¿Yo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién era? Yo. Era yo. ¡Olé! ¿Rufus? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Despertaste a la chica Elysia y luego... bueno, perdiste el conocimiento. ¿Goal? ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra? Su chip cerebral quedó muy tocado tras la caída. Está despierta, pero no dice más que chorradas. ¿Puedo hablar con ella? Sí, pero intenta no alterarla. Necesita descansar. Gracias, doctor. Goal. Soy yo, tu salvador. ¡Reno, la chacurrillo! ¡Sas! No. ¡Rufus! 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 ¡Sas! Soy quien tú quieras, nena. ¿Dolió mucho cuando te caíste accidentalmente del transbordador? Galleta legazo. ¡Pum! Moló mucho, ¿sabes? Espa churrapa notario. ¡Bam! Caíste del cielo como un ángel. ¿Hay alguien en casa? Casamiento sí y goteras. Lo tomaré como un sí, con reservas. ¡Madre mía! ¡Aguanta! Guantería orgánico. ¡Bura, bura, bura! Lo cierto es que tiene buena conversación, la chica. ¿Retortijo ese fantasmático? Izquierdo ricorín, tío vivo. Porre talentoso buco. Entra a farmacia, un horólogo. ¡Ping! ¿Machacan alillo requeante flón? Cartucho olito. ¡Uy! Esta tía está fatal. Brin camellos... ...cangudarios... ¡Zas! ¡Ay! ¿Qué me esperaba? ¿Que me llevase al Elysio? Elysio, debemos... ...volver. ¿Eh? El órgano... ...nos ha traicionado. Debemos volver al... ¿Al Elysio? ¡Claro que sí! ¿Recuerdas... ...lo que pasó? ¿Eres tú, Kletus? ¿Quién? ¡No! Me llamo Rufus. Yo te salvé. ¿Rufus? ¿Dónde... ...dónde estoy? Te caíste. Solita. Y ahora tienes alucinaciones y tal. Es tan... ...raro, pero... ...necesito... ...hablar con Kletus. ¿Puedes llevarme hasta él? Sin problema. ¿Quién es? Mi prometido. ¿Y si te quedases aquí, tranquilita y relajada? Kletus te recompensará... ...generosamente. ¿Generosamente? Contacta con Kletus. Él vendrá por mí. ¿Podemos definir generosamente? Usa una radio... ...lo que sea. Tampoco es que hasta ahora te haya protegido mucho... ...tu prometido. Rufus. Por favor... ...sólo puedo confiar en ti. Eso es cierto. Eres de naturaleza nove y altruista. Los héroes somos así. Me has calado, pero... ...ahora se trataba de definir generosamente. Contacta con Kletus. Estaré profundamente... ...profundamente agradecida. Lo siento. ¿Definimos agradecida? ...caste en mi paño... ...lo cual dice cosas muy raras. Sabemos que tenemos que comunicarnos con su prometido. Y eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.